Estamos acá a los fines de informar los resultados provisorios del acto eleccionario que se ha llevado adelante el día martes 26 de octubre en nuestra Universidad Nacional de Nueva York. Bueno, tenemos resultados disímiles. Ustedes saben que nuestro estatuto establece segunda vuelta, es decir, en el caso de que no se alcancen las mayorías absolutas, que serían 50% del porcentaje o más, 50 más 1 sería la mayoría absoluta. En el caso de la categoría electoral para rector, rectora, vicerector, vicerectora, se aplicaría esto teniendo presente de que ninguna de las listas ha alcanzado la mayoría absoluta. En el caso de algunos decanatos también se aplicaría, como por ejemplo el caso del Departamento de Salud, que no estaría definido todavía, irían a segunda vuelta y el Departamento de Ciencias Exactas también. En los otros departamentos académicos se habría alcanzado la mayoría absoluta, esto hablando conforme a los resultados del escrutinio provisorio. El Departamento de Sociales es uno de los casos que les mencionaba recién, en donde el porcentual es por centésimas. Ahora, en este momento, estaría siendo ganadora la lista de consenso. La segunda vuelta no exige un mínimo ni un piso en nuestro estatuto ni en nuestro reglamento electoral, por lo tanto es el que saque un punto más, o sea, una centésima más sería el ganador, es una mayoría simple la que se exige. Para la segunda vuelta esperamos una elección normal a la que estábamos acostumbrados, donde teníamos resultados a primera hora, porque la complejidad ahora, como explicaba la Presidenta, va a ser distinta. Incluso el tiempo que tiene el elector para estar adentro del cuarto oscuro, al no tener ya la diversidad de las direcciones de carrera. Así que nosotros esperamos que la segunda vuelta sea mucho más simple en cuanto a términos de logística. Nosotros tuvimos que trasladar más de 400 urnas de direcciones de carrera en toda la provincia, así que ha sido una jornada muy intensa en cuanto a la logística, a todo el trabajo que han tenido, no solamente la Junta, sino también las autoridades de cada mesa. Y eso para la segunda vuelta va a cambiar, porque va a ser una única urna que ya va a ir a cada una de las mesas. Eso va a aliviar mucho la tarea de todos y esperemos tener la segunda vuelta de manera normal a lo que estamos acostumbrados nosotros a tener en las elecciones generales de la universidad.